¿Cómo se detecta que un medio de comunicación está en campaña contra un político? Básicamente por la reiteración de una misma crítica muchas veces contra ese político. El pasado domingo, el mismo día de las elecciones a la Comunidad de Madrid, el digital OK Diario publicaba una conversación privada de Juan Carlos Monedero en un restaurante con un grupo de amigos suyos donde hablaba despectivamente de la gente humilde que votaba al Partido Popular. El domingo lo sacó OK Diario. Hoy, jueves, por el motivo que sea, el programa Al Rojo Vivo que dirige don Antonio García Freras ha sacado hasta ocho veces el corte de audio de don Juan Carlos Monedero justificándose el hacer por esa intervención. Pensamiento y análisis crítico elaborado. No sé cómo es que decís ayer cuando Juan Carlos Monedero dice ¿Es que los obreros son gilipollas porque cobran 900 euros y votan al PP? No más. ¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Es decir, que es un clásico. Esto es un clásico de análisis postmarxista. La culpa son de los obreros. Recordemos que el programa Al Rojo Vivo se emite desde las 11 hasta las 2 y media prácticamente. Y lo ha sacado ocho veces a lo largo de todo el programa. ¿Y las grandes conspiraciones? Sí, es un clásico de no querer analizar a fondo cuáles son los errores que ha cometido la izquierda para tener un resultado tan malo en estas elecciones. Y es un clásico también de superioridad moral sobre los trabajadores que a mí me parece incomprensible en la izquierda. Fue una cosa curiosa porque más que un programa para analizar la crisis de Podemos o el perfil de la señora Belarra, que parece que va a ser la nueva líder de Podemos, o cómo está la situación de la antiderecha de Madrid, más bien parecía que era un programa de todos a descalificar a Monedero. Venga, iban pasando el tertuliano su turno. ¿Usted qué tiene que decir para descalificar al señor Monedero? Venga, vamos a conectar con el señor Valdobí para ver si descalifica a Monedero. Vamos a conectar con el señor Urbaneja para que descalifique al señor Monedero. Era una cosa curiosa. En este sentido, ¿cómo te quedas tú como experto económico, como analista económico? Cuando Monedero dice, es que los obreros escuchan. Claro, no son Einstein. Cobran 900 euros y votan a la derecha. Mira. ¿Qué pasa? Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein. ¿Tu maneja cómo te has quedado? Yo cuando lo oí ayer en vuestro programa, me acordé aquello. Gilipollas, gilipollas, gilipollas serás tú. Lo que me sorprende es que en ningún momento el señor Ferreras dice que esas declaraciones del señor Monedero diciendo que son gilipollas los votantes del señor Ayuso no han sido en un editorial, porque por cómo lo cuenta el señor Ferreras parecería que el señor Monedero lo ha dicho en su programa de Público.es o en una tribuna escrita y publicada en algún digital, y no, lo dijo en una conversación en una cafetería cuando pensaba que no había nadie más que los amigos con los que estuviera hablando. Y no pueden decir que es reacción de la izquierda tras el resultado de las elecciones de Ayuso, entre otras cosas, porque lo dijo antes de que se supiera el resultado de las elecciones. Los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein. Podría ser perfectamente Einstein. Aunque el señor Monedero tampoco le ayuda a que cuando le pregunte el señor Cuní dos días después diga aquello de bueno, es un clásico y tampoco es un Einstein, porque más o menos viene a acreditar que es lo que piensa. Es muy importante que quienes aspiramos a gobernar no insultemos al pueblo al que queremos gobernar. La reflexión de Juan Carlos Monedero, que es uno de los fundadores de Podemos, una persona muy cercana a Pablo Luisa, es el presidente de la fundación. ¿Cuesta con eso de que los obreros cobran 900 euros y cómo votan al PP? ¿Son gilipollas? Autocrítica, la verdad es que poca, muy poquita. Bueno, el cofundador de Podemos ha hecho su particular análisis sobre los resultados del 4M, sobre la victoria de la derecha. Bueno, pues a Monedero no le cuadra eso de que alguien que gane menos de 900 euros pueda votar a la derecha. ¿Qué pasa? Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein. Es decir, que es un clásico. Asegura que con estos resultados la democracia está golpeada en Madrid y alerta del riesgo de incendio. ¿Qué te parece la reflexión, el análisis? Para seducir, como diría Rejón, para seducir a los obreros de 900 euros, yo creo que ni a los de 1000, no parece que sea el camino. No, parece además, lo que le sale mal es culpa de los demás y lo que le sale bien a los demás también es gracias a él, ¿no? Hemos visto, entonces tiene mucho merito. Yo creo que en cualquier análisis, si piensas que la culpa es de que los que no te han votado son tontos, a lo mejor deberías descartar de entrada por cautela esa posibilidad, ¿no? Y no fue solo al Rojo Vivo. En los programas de La Sexta Noticia, si más vale tarde, también lo sacaron. Que algo tienen que ver esos programas también con el señor García Ferreras. Hoy sigue revolviendo la actualidad la frase del dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, que aseguró que los que ganan 900 euros y votaron al PP no le parecen Einstein. Previamente añadió... Al final, el señor Ferreras, que criticaba al señor Monedero por haber hecho un comentario fácil, no pudo evitar hacer la bruma fácil e insinuar que el que era gilipollas para él era el señor Monedero. La pregunta es ¿por qué? ¿Es tan importante para el señor Ferreras la opinión del señor Monedero para estar sacando hasta ocho veces esas declaraciones y estar opinándolas durante tantos minutos de programación? Es evidente que aquí hay una intencionalidad editorial. Ahora bien, la intencionalidad no tiene por qué ser una conspiranoia, no tiene por qué ser, ah, claro, esto es porque a tres media quiere mandar un mensaje a Podemos. O también puede ser porque tenían pocos temas o porque personalmente le cae mal el señor Monedero. Si fuera esto último, podemos especular. Cuando Podemos está en lo más alto y el señor Monedero deja la política para entrar en los medios de comunicación, para hacer política desde los medios de comunicación, en ese momento le querían tanto Mediaset, que tenía a esa hora el programa de las medias de cuatro, como a tres media, que estaba con al rojo vivo, y el señor Monedero aceptó fichar por Mediaset. No sabemos si es porque Mediaset pagaba mejor o quizá porque Mediaset aceptó unas condiciones que a lo mejor al rojo vivo no hubiera aceptado. Porque recordemos que las intervenciones que hacía el señor Monedero en el programa a las mañanas de cuatro de don Javier Ruiz incluían una condición muy especial y muy llamativa como tertuliano. Incluía que no podía ser interpelado por ningún otro tertuliano. Entraba por conexión desde su despacho con la condición que mientras él hablaba solo podía dialogar con el presentador, es decir, con don Javier Ruiz. ¿Qué entre gente al levantar las alfombras y al limpiar? Juan Carlos Monedero, esto de las navidades es nuevo, pero bienvenido sea. Nada, Juan Carlos, gracias. Bueno, no creas, a veces lo cuentan, a veces lo cuentan. Un abrazo. Un abrazo, cuídate. A mí eso siempre me ha producido una urticaria, una urticaria. Hay una cosa para mí fundamental antes de nada. Me encanta que participe Monedero en estos debates, pero es que estas intervenciones parecen a lo presidente. O sea, él habla, habla, habla y no se puede interactuar con una persona que viene a cambiar las formas. No, pero es que me gustaría... No, 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 discúlpame por aclarar. Las condiciones de todos los invitados aquí son las que se pactan en el programa. Sí, sí, y yo lo respeto. Y con muchos políticos se pacta que no va a haber discusión con la mesa. A mí me encantaría poder... Era una forma de protegerse para que si había en la tertulia algún tertuliano killer de la antiizquierda, tipo el señor Inda o el señor Negre, no pudieran interpelarle mientras él hablaba. Y don Javier Ruiz, que era el director del programa en aquel momento, como la productora, que quiero recordar que era mandarina, aceptaron aquellas condiciones. Con el Partido Socialista se parte exactamente lo mismo. No critico al programa. Estoy criticando a Juan Carlos, que va de demócrata por la vida, que viene a dar lecciones y que exige, exige, que los demás en esta mesa no podamos hablar, no se sienta aquí a nuestro lado. A mí eso, sinceramente, de una persona que viene a dar lecciones y la crítica es a él, no a este programa, ni muchísimo menos. Porque está comparando cosas que me parece ya... El formato... Beatriz, de verdad, creo que este no es el debate, pero el formato de cómo se sientan aquí nosotros... Beatriz, por favor, este no es el debate, pero si quieres que tengamos este debate, déjame que yo te conteste. El formato de cómo vienen aquí nuestros invitados lo decidimos nosotros. El problema es que las Mañanas de Cuatro no cumplió las expectativas de audiencia que Mediaset tenía. Mediaset decidió renunciar a la política en esa franja y volver a los righties, que sí le funcionan bien. Y, pues, se acabó las Mañanas de Cuatro. Desde entonces, don Juan Carlos Monedero no se cansó de repetir que quería ir al Rojo Vivo, pero el señor Ferreras ya no estaba interesado. Aunque sé que no es de tu competencia, ¿por qué no me quita Ferreras a su programa nunca? Ferreras, tampoco no pasa nada. Me siento castigado. No, pues sí, pero si se llevó muy bien contigo, ¿no? ¿O no? Ferreras. Sí, pero tú vas a Telecinco. Yo voy a Telecinco. Te veo en Telecinco. Pero no mucho, ¿eh? Ana Rosa. Pues lo haces muy bien. No creas. Y tampoco es menos cierto que cuando el comisario Martín Blas, el comisario de las cloacas, rival del comisario Villarejo, filtra a sus periodistas afines, básicamente a don Javier Ayuso del diario El País y a doña Patricia López del diario Público, la reunión del comisario Villarejo con don Antonio García Ferreras y don Mauricio Casals se publica en primer lugar en El País y uno de los pocos lugares audiovisuales donde se hacen eco del tema es el programa del señor Monedero. Y encima se hace eco del tema Mediaset. En un restaurante de Madrid comen Adrián de la Joya, Mauricio Casals, Villarejo y Antonio García Ferreras. Bueno, según los presentes cercanos a esa mesa que fueron los que nos contaron a público lo que se había hablado allí... ¿Dónde está, Belésar? Mauricio Casals, Adrián de la Joya, Antonio García Ferreras y José Manuel Villarejo. Me extraña, te lo digo de corazón, que Ferreras estuviera entre sus... No, no, está porque lo hemos sufrido en público, le llamaron al final de la comida, no le llamo para explicar al público, que le llamaron al final de la comida y que llegó al café. Y además es que los comensales estaban ahí, ¿sabes? Y de hecho en las conversaciones de Lezo aparece Mauricio Casals diciendo la pinza que hemos hecho, ¿no? Por un lado con la sexta y por otro lado con la antena triesta. Por cierto, ¿de qué estarían hablando en esa reunión? Dicen que a lo mejor eran cosas contra Podemos. Mi apuesta es que en esa reunión, por fechas, no estaban hablando precisamente de Podemos, sino que probablemente estaban hablando de información negativa que aquella red cloaquera podía proporcionar a la sexta y a tres media contra quizá otro empresario mediático, hoy ya caído, de otro grupo de la competencia al que por aquella época estaban lichando mucho los de la sexta y los de a tres media por el tema de los papeles de Panamá. Eso es lo que yo pienso y por cierto es también lo que piensa el empresario mediático en cuestión, hoy ya retirado. ¿Verdad que sería injusto que yo a usted, a la sexta, a los colaboradores de la sexta les dijera que son ustedes la televisión o el medio de las cloacas del Estado, el altavoz de las cloacas del Estado, porque un colaborador suyo, el señor Ferreras, según algunos medios de comunicación, se ve y come con el señor Villarejo? Vamos, aquí ha tenido un patinazo brutal. Quizá esta sea la razón por la que el señor Ferreras y el señor Monedero pues no tienen la mejor relación del mundo. Llamándole gilipollas a lo mejor estás definiéndote a ti mismo. En todo caso el señor Monedero no está precisamente indefenso ante ataques mediáticos, tiene su altavoz y su programa donde dedica bastante tiempo a atacar a medios de comunicación, por lo cual no le sorprenderá que los medios de comunicación también le ataquen a él. Llamándole gilipollas a lo mejor estás definiéndote a ti mismo. Gracias.